No es, no es la llave, quiere decir que Diana está feliz, venga Diana por favor acompáñeme porque Diana se podría llevar ahora la New Vitara. Diana está ganando todo lo que juega. Quedan 10 llaves, tienen la 1, la 3, la 6, la 8, la 11, la 13, la 15, la 16, la 19 y la 20. ¿Qué número? ¿Por qué? Un ratito. ¿Por qué el 3? No sé. Vamos, ¿qué número? La 3. ¿La qué? La 3. ¿La qué? La número 3. Ay, qué nervios. Ay, Harold. Atento a lo que va a pasar, Harold. No, tranquilo porque se va a casar por separación de bienes. Se va a casar ahorita y se podría ir sobre cuatro ruedas. Se podría ir en cuatro. A tú sí se va a manejar. Ya, ese es el freno. Cuando yo te diga, machuca el botonito. Todavía no. A ver, ¿te aceptaste? Te veo nervios, sí. ¿Qué tal es el campeonato? ¿Qué tal? ¿Qué tal es el campeonato? Está buenaza, está buenaza. Me encanta, me encanta. Ya, próximo para mi familia. Ay, qué bonito. ¿Por qué el número 3? O sea, yo insisto con eso. Te juro que me ha sorprendido. Fue como que al toque. No sé, se lo pregunté por ahí a alguien y me lo dijo. No sé, espero que todo salga bien nada más. Estoy feliz de que el premio esté entre las mujeres. Ya con eso estoy contenta. Estoy muy feliz para haber ganado el Versus de Hombres contra Mujeres. Y ya que la camioneta estrenca en nosotros, estoy contenta. Mira, qué bonito, ¿ah? A ver. Hola. Mira. Mucha suerte, Mr. Pete. Aquí tienes que agradecer. Qué bonito, ¿eh? Un agradecimiento especial a Inversiones Aleni, líderes en la venta de toallas, sábanas y edredones. Gracias, Inversiones Aleni. Oye, y además qué cómoda, espaciosa y todo, ¿no? Sí, sí. Todo el grip. Ya está. Mira los colores. Qué linda. Mi querida Yanita. Oye, sería la segunda camioneta. Mucha suerte. Tres. Es verdad. Dos. Presiona el freno. Uno. Va. ¡Oh! ¡No es la llave! No es. No es. Dios mío. Oye, ¿por qué Chavarri está diciendo vamos, 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 vamos? ¿A quién estás alentando? ¿De quién es ese switcher? ¿De quién es ese switcher? ¿De quién es ese switcher que se ha puesto? Lucianita, espérame. Luciana, tranquila, tranquila. Luciana, relájate, 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 ven. Con calma. Yo sé que estás nerviosa. Una camioneta así nomás, cero kilómetros, no te la da nadie. Y más aún, todavía no. Y más aún cuando se trata de una Suzuki. La new guitarra, además, es el nuevo modelo de la guitarra. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo? Que tenía cuatro números en la mente y los cuatro los sacaste. ¿En serio? Bueno, de repente la quinta es la vencida. ¿Qué número? ¿Qué número? No lo toques, no lo saques. ¿Qué número has elegido? El 19. 19. Por favor. No nos queda mucho. ¿Qué hora es esa? Uy, vamos, vamos, vamos. Ese es mi número. ¿Sí? Pero no quiere decir que va a ser su camioneta. Bueno, uno nunca sabe. Es un número raro, ¿no, tío? 19. Oye, ¿cuánto es tu número de suerte? 19. ¿Cómo? No. Claro, tu número de suerte es 19. Pero es bien sencillo. Cuando yo te diga vas a presionar el freno, es este de ahí. Lo vas a presionar. Y vas a machucar con tu dedito acá. Pero todavía, todavía no. Y me has preguntado cómo es esto, quiere decir que no tienes auto. Claramente, no tengo. ¿Sabes manejar? Sé manejar. Es que es auto más fácil. ¿Tienes brevete? Todavía. Bueno, yo te digo una cosa. Estamos viernes. Andas consiguiendo tus papeles. El día lunes averigua todo el touring, el dato de examen, examen médico, todo, absolutamente todo. Porque para manejar necesitas tener brevete, va por tu SOBAT, todo. Pone seguro tu camioneta por si acaso. ¿Se la lleva o no se la lleva? Qué bonita, a ver. Bien, presiona el botonito a la cuenta de tres. Dos. Uno. Sí, machuca. ¡Un ratito! ¡Un ratito! Acá se la puede llevar. Me muero muerto. Oye, que mira, qué bonito. A mí me gusta la era condicionada así. Cuando tiene así, no, no. Chucho. Tranquilo, Pipo. Presione. Tres, dos, uno. ¡Se lleva! No se lleva nada. No se lleva nada. No se lleva. No era la llave. No era la llave. Ay, ay, ay. ¿A quién le toca? Mailín, tu turno. Y Mailín. Mailín. ¿Quién va a Mailín? Mailín Otero.